¡Ya estoy! Hoy no tenemos tiempo ni para respirar Bueno, perdonad, ¿vale? Porque, bueno, pues no se nos da muy bien esto de las... Del internet, ya sabéis Que aunque aquí Mi churri haga unos vídeos maravillosos y preciosos De los cachorritos y de las cosas Pues en el tema de la tecnología somos unos Paquetes Paquetes con pare de kilo Paquetes apesebraos somos Vale, entonces, bueno, y aquí que ya se ha podido Conectar, que también es la primera vez el hombre que usa La herramienta, y nada Ya nos vamos a conectar, me voy a conectar Yo también por aquí por el portátil, por si acaso Para no tener ningún problema ya Vale, tener todo controlado Y, eh, Kike, vete Mandándonos la solicitud Y vamos a ir haciéndolo, ¿vale? Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Os vamos a dar hoy unos tips Super... Vale, que los que tenéis perros ya lo sabéis Pero, ¿qué es lo que pasa? Que nos está viniendo mucha gente Tanto de clientes nuestros Como de gente que ha comprado un perro en otro lado Y nos compra los productos Y la duda, pues es siempre la misma ¿Qué es lo que pasa? ¡Uy, qué manojo de cariño! No sé si lo... Es de los que me digo Toda la tecnología lo tenemos así No me lo puedo creer Va a estar toda la tarde, toda la noche Con la tecnología Entonces... Hoy no va a hablar la rubia A ver, no la voy a dejar No, no, pues que sepas que te lo van a decir, ¿eh? Que el otro día ya me lo dijiste Bueno, chicos Lo importante no es cómo se empieza Sino cómo se acaba Buenas noches El padrazo, ¿eh? Aquí está el padrazo Dame un beso, mala leche Bueno, vamos a empezar bien ¿Eh? Bueno, que no pasa nada Yo, aunque no os lo creéis, acabo de llegar a casa, ¿eh? Que no pasa nada Que no pasa nada ¿Por qué? Porque estas cosas pasan Cuando se hacen las cosas con cariño En las mejores familias esto pasa Hemos estado todos súper amontonados Quique con un parto Yo que no me ha dado la vida hoy No me ha dado la vida, ¿vale? Con Ivón, con tal Que si pastillas Que me hago pis Que si tal Levántale, siéntale Pesa 100 kilos ya No estaba en casa Está cogiendo kilos Pero cada día coge dos o tres, ¿no? Nada, mañana va a empezar con la dieta Arbalife Lo tengo claro Es que... Y hemos llegado muy ajustados al vídeo Muy ajustados Las nueve es un poco... Hemos empezado a las ocho y media A hacer el vídeo en directo Pensando que solo era un botón Pero claro, es un botón Cuando tú te conectas con el móvil Si ya tienes un iPhone Y tienes la tablet y eso Es más complicado Ya está, cariño ¿Qué te costará desenredar las cosas? Mirad si oyes por ahí Ahora vamos a probar otra cosa Quique, espera ¿Se oye algo? Dígame A ver Chicos No se oye Hola Voy, voy Espera Que le des a aceptar, Héctor Vale Voy, voy Espera Ya me encargo yo Tú habla Ya me encargo yo Bueno Bueno ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Y por qué quería que Quique Estuviese en este vídeo? Mucha gente que recibe los cachorros ¿Vale? Que decide la familia El tener un cachorro Mucha gente Espera que tengo que probar una cosa A ver Espera Ya está aquí que conecta A ver, que diga La madre que os parió ¿Me oís? ¿Me oís? No El micrófono vuestro Va con retardo Es que de verdad, Héctor Bueno, yo sigo hablando Mucha gente que le llega a los cachorros Que no ha tenido nunca Que no ha tenido nunca Sí Que no ha tenido nunca un perro Yo entiendo Yo entiendo que es complicado De la misma manera Que cuando no ha sido padre Te viene el primer niño Y no sabes ni por dónde cogerlo ¿Vale? Pero claro El perro Evoluciona muy rápido Muy, muy rápido Comparado con un humano Y hay mucha gente Que se le amontona A algunas personas Que están como más preparadas Para la vida moderna Se le amontona menos Y a algunas personas Se le amontona muchísimo ¿Vale? Yo lo comparo Como si va tu suegra A dormir a tu casa ¿No? Y no estás acostumbrado Te viene Y la vida no es igual ¿Me oís o no me oís? Hola ¿Me oyes? Vale Pues venga Quita eso Claro Ahora sí Ahora sí Entonces Pero tenéis que girar Tenéis que girar el teléfono ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Que solo se ve la silla mía? Se ve a Héctor girado No, se te ve a ti girado Es que tienes que poner El móvil en la horizontal Sí, pero si yo le pongo En la horizontal Claro O sigo viendo tumbados ¿A nosotros? Claro No puede ser Nosotros te vemos a ti En vertical Y yo me veo bien Y nosotros nos vemos bien ¿Nos ves bien en el vídeo? ¿A nosotros bien? A ver ¿Cómo nos veis? A ver ¿Cómo nos veis? ¿Cómo me veis a mí? ¿Me veis bien? O sea ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Estoy aquí conmigo ¿A qué? ¿A qué? Tiene solución No Es porque es pantalla compartida Y al ser pantalla compartida Lo puedes ver Quita de aquí Por favor Vale Venga Siéntate Garby Espera que quería hacer una prueba ¿Qué prueba? Si pones ese enchufe No hagáis más pruebas Sí, la última Si pones ese enchufe aquí Le vas a ver mejor Desde allí A ver ¿Qué enchufe? Este Este ¿En dónde? En el teléfono Escucharme Ni me he peinado Mirad qué pila de canas No me he echado a mí Esto no puede ser No, porque se supone que ¿A ti qué habla? ¿Qué más quieres que cuente? ¿Me oyes bien o no? No, te oigo por el teléfono Vale, pues nada Venga, sí Pues ya está Venga Siéntate Garby Ya está Venga, vamos a empezar Espera un poquito Yo os escucho bien Vale, pues ya está Y si no chillamos Espera un poco ¿Nos oís bien? ¿Nos oyen bien? Claro, te escucho bien Porque estáis al lado del teléfono A ver cuándo os sentéis Estáis al lado Uno de los dos Tiene que girar la cámara Bueno, a ver ¿Se nos ve ya? Sí, ¿no? A ver, se nos ve ya, ¿no? Venga, a ver ¿Quién nos pone por ahí? Venga Que no lo tenemos Después de una hora Ahí está centrado, Héctor Ahí está centrado Vale, ahora tengo que levantarlo un poco Un poco más para arriba Vale Vale, muy bien Todo genial, Pony Vale Si os escucha bien Perfecto Pues ya está, Héctor Más para arriba, Héctor ¡Vale! Más para arriba, Héctor Ya voy, ya voy, macho Ya va, ya va ¡No ha acabado, soy! ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora para que se le vea la rubia? A mí no me importa Ahí está la rubia No se vea, no pasa nada Ahí está la rubia No, que ahí no se la ve ¿Cómo que no? No, joder ¿Cómo que no? Solo se la ve el pañuelo No puede ser Yo lo estoy viendo bien ¿Y ahora? Ahora sí te veo Ahora sí ¿Y ahora? No, ahora no Hola, soy Coco Hola, ahora no me ves Ahora sí me ves Sí, ya sí Oigo la hostia Bueno, ya está Tienes que subirlo más para arriba, Héctor ¿Subirlo más? Vale, tú me dices hasta dónde Quieto Y ahora a la derecha Oigo la hostia Pues macho Ahora a la derecha Un poco a la derecha Espera un poco, ¿eh? Ahora un poquito a la derecha A la derecha ¿Ahí? No lo sé Ahora se os ha trabado la imagen Mira, a ver Espera, eh Que estoy atendiendo Un poquitín menos Un poquitín menos Vale, a ver, ¿ahí? Ahí vale Ahí está Ya está, ahí Déjalo, Héctor Ahí, déjalo, ahí ¿Se nos ve perfecto ahí? Ahí está Sí No se ve un poquito la mesa Y eso, pero bueno Ya está, perfecto ¿Pero se te ve la cabeza? Sí, se ve la cabeza Vale Vale Ya soy Coco ¡Hola! Bueno Vaya estrés, ¿eh? Mira, se hace así El padrazo Escúchame Escúchame, mira cómo se ve Apretada el aire Vale Se nos ve el putimbolo Bueno, chicos No hemos conseguido No lloréis No lloréis, ¿eh? No hemos conseguido Vale Sin más Vamos a arrancar Vamos a arrancar Quique Dime En el grupo De Telegram nuestro De la ordenada Hay un montón de problemas Porque la gente Que no ha tenido nunca perro Cuando les llega a casa Unos No los sacan a la calle Y los tienen en brazos Otros Les dan a un botón Creyendo que es un muñeco Otros No saben si come o no El pis y las cacas La jaula La hostia En definitiva Otros Se piensan que el perro Llega a casa Y sabe hacer todo ya En definitiva Un mar De dudas Aun con los audios Que les hemos hecho A nosotros Aun con todo lo que hay De contenido En el grupo ¿Qué cojones pasa? ¿Qué le pasa a la gente? Conté Sinceridad Sí, sí Es que vamos a ver Sinceridad Pues bueno Les consienten ¿Vale? Lo primero que hacen es Les consienten Y luego vienen los problemas Es que acaba de llegar El cachorro a casa ¿Cómo no voy a estar con él Ahora todo el día Con el perro en brazos? Pero claro Llega las 12 de la noche Y ya tenemos que ir a dormir Y de repente vas Y metes el perro a la jaula Pues ¿Qué te va a pasar? Te va a dar la noche ¿No? Si el perro ha llegado a casa Ahora has tenido todo el día En brazos Que si la hija El hijo El marido Llega el uno Llega el otro Y de repente A las 12 de la noche Dices Si mañana tengo que ir a madrugar El perro a la jaula ¿Qué te va a pasar? Pues que te va a llorar Que te va a llorar también La primera noche Pero bueno Si te llega a casa Pues estás con el perro Lo típico Estás un par de horas Y le meto 10-15 minutitos A la jaula Aunque sea de día Ay, es que el pobrecito llora Joder Es que el pobrecito También te va a llorar a la noche Pues entonces Vete quitándole Ese día Pues esos ratos De que ahora te toca estar en tu jaula Y ahora te toca salir a jugar Y también Muy importante Porque el perro llega a casa Es que hace frío ¿Cómo le voy a sacar a la calle? El perro tiene que ir a la calle Porque le tienes 2-3 días en casa Que el perro está contigo Muy bien Muy feliz Pero de repente Le sacas a la calle Y cuando llega al portal Mira, derecha, izquierda Y dice Tírame para arriba Que esto no me gusta Y entonces Está bien que le consientas Pero Sabes cuál va a ser Tu problema luego ¿No? Si hay pena Que no te dé pena Cuando por la noche Te monte el follón Yo es lo que más veo Que pasa Sobre todo en el grupo Llega Y todo el mundo Quiere estar con su cachorro Quiere tenerle en brazos Sacarle 20.000 fotos Pero ¿Dónde están Los horarios Que tienes que marcar al cachorro? Si no se les marca Desde el primer día que llegue No se les vas a marcar el segundo Porque te va a echar el pulso Y les va a ganar Es lo que más veo ¿También crees, Quique? Que cuando llega el cachorro El primer día Que ahora están llegando todos por MRV ¿Tú crees que hay como Una especie de cortejo fúnebre? ¿No? O sea, llega la gente Parece... Sí, el pobre Lo primero que dicen es el pobre Abre la jaula ¿Qué malo habrá pasado? Cien tíos hay mirando ¿No? Así Y claro Quieren que el perro Salte, juegue Derrape y tal Pero claro Lleva toda la noche Lleva un montón de horas en la jaula Y de repente sale Que no es... Hay una ligera diferencia Yo creo Entre venir a buscarlo Y mandarlo Pero cuando se manda un perro También tienen que saber Cuando les llega Que el perro Tiene que empezar A coger las rutinas Que tú dices Pero yo creo Que también tiene que empezar A centrarse En que es su nueva vida Su nueva casa Y su nueva familia Y tal Que no hay cachorros ¿Vale? Porque en la mayoría De los casos El problema que se encuentra Ese cachorro Es que su jerarquía Su psicología En nuestra casa Está con otros cachorros Y otros perros Y allí de repente No hay ni cachorros Ni perros Y hay un montón de humanos ¿Vale? Vuelvo a lo mismo Llega el perro Y lo primero que dicen El pobre perro Qué mal viaje habrá pasado Fíjate Viene cagado Viene meao Joder Lógico que el perro Venga cagado Y venga meao Y venga con un poco de miedo Pero si tú le estás cogiendo En brazos Ya diciendo el pobre Ya la estás liando Yo voy a hablar De los perros Que conozco No puedo hablar Perros de otros criadores Yo he estado en tu casa Como todo el mundo sabe Y a mí cuando alguien Dice Es que parece Como que tiene miedo Al perro No Tú tienes miedo Que tu perro Se relacione Con otros perros Porque ese perro Ha estado Con tres camadas O cuatro más Ha estado Con cuatro o cinco madres más Y ha estado Con perros adultos Entonces Ese perro Sí se sabe relacionar Con perros El problema Eres tú Que cuando ves Que viene un perro Ya le estás apartando Se lo estás creando tú O sea Muchos perros Llegarán con problemas Pero muchísimos problemas Se les damos nosotros Al cachorro No deja de ser un perro Que ha tenido un viaje Que habrá sido Para unos Más traumático Que para otro Pero eso no significa Que el perro Tenga ningún problema Tú le abres la jaula Y un perro Tardará en salir De la jaula Cinco minutos Diez Otro saldrá Y montará Cada uno Tiene su personalidad Pero tú no puedes Fomentar Lo malo Que tiene ese cachorro Porque todo el mundo Siempre dice El pobre El cachorro Tiene una mente Limitada Que cuando llega a tu casa Tú vas a hacer ese cachorro Porque tu casa Ha salido con tres meses Y entonces Lo que ha nacido Hasta esos tres meses Sabe convivir Con personas Y sabe convivir Con perros Porque si no supiera Convivir con perros Estaría jodido Porque otra madre Otro cachorro Le había dado Vamos Le había hila del pulpo Entonces somos nosotros Que aislamos El cachorro Esos tres Cuatro primeros días En casa Sin sacarle a la calle Y cuando sale a la calle El perro dice Es que se le ha olvidado Lo que ha tenido atrás Esos tres primeros meses de vida Y es que es esencial Y sus horarios Sí Nosotros Cuando sale el cachorro A partir de dos meses Y una semana Nosotros El día anterior Héctor Perdona un poco Yo no sé la gente Pero yo la imagen vuestra La veo congelada siempre Ya Pues nosotros te vemos bien Nosotros la vemos bien Yo creo que se te congela a ti Lo que es la entrada Tú me oyes ¿No, Kike? Sí, sí Oírte oigo Vale, pues ya está Lo que te quiero decir Es que Nosotros, por ejemplo Garbiles hace un audio A la gente El día anterior Demandarlo El día que demandamos Por MRV Para que lo tengan El día anterior Un audio Como muy En el momento Para esas primeras cosas Que tienen que hacer ¿Vale? Y nosotros les explicamos Que el protocolo veterinario De nuestro veterinario Por eso se les da Con dos meses Tres vacunas Seis o siete desparasitaciones Es porque O sea Para que estén preparados Para que vayan a la calle Ya desde el primer día Y para que continúe Un poco La sociabilización De esto Joder Pues hasta que Incidas en ello ¿Vale? La mayoría de los veterinarios Cuando ellos van Que yo no digo Que sea malo ni nada Cuando ellos van al veterinario Dicen Quietos Hasta los tres meses Y una semana No son el perro de casa ¿Qué pasa a un cachorro Que lleva Desde el mes En mi casa En la calle Ocho o diez horas Que si tú le frenas Durante quince días O más Es que vamos a ver No va a resultar Ese cachorro Tan fácilmente Porque si no ve perros No ve otras personas No Es que Es que ahora mismo Es como entrar en una cárcel Bueno Yo lo que sé De la gente Que sobre todo Es su primer perro Que Son muy Sobreprotectores Con el perro No le dejan actuar Como perro Y entonces dicen El veterinario me dice Que no le baje a la calle Porque si le pongo Va a coger parvo Bueno Puede salir a la calle Puede coger parvo Pero es que hay muchas Formas de salir a la calle Cógete el perro Le metes una mochilita Que vea ruido Lo que siempre digo Siéntate en un banco Con tu cachorro en brazos Que vea pasar coches Que vea pasar motos Que vea pasar otros perros Es que les ladra Bueno Pero es que tienes que saber Por qué ladra tu perro a ese perro Igual está ladrando Porque quiere ir a jugar Es su forma de comunicarse Es que le gruñe Bueno Porque igual has visto tú Pasar un perro Y ya estás tirando de la correa Es que el perro No va con problemas Un perro con tres meses Va con una mente A lo que tú la hagas Le vas a hacer bien O le vas a hacer mal Yo puedo hablar De lo que veo De lo que sale de tu casa Está acostumbrado A jugar con perros Es que yo no me creo Que un cachorro Que salga de tu casa Le sueltes en un parque Con 10, 15, 20 perros No sepa comportarse Podría ir acojonado El perro Porque no conoce El ambiente No conoce a los perros Pero va a salir Sabe salir de esa situación Perfectamente Porque ha cumplido tres meses Y ha estado relacionándose Entonces Es que la culpa La culpa es nuestra A mí es que me parece Subrealista Porque yo he visto En tu casa Dos, tres camadas Tres madres Dos adultos Dos jóvenes Y ahí están todos Alguno llevará tiza Lógicamente Pero el que lleva tiza Sabe cómo tiene que salir De eso Entonces Somos nosotros Y siempre es el mismo problema Y siempre Suele coincidir Con la gente Que no ha tenido nunca perro Sí Con la gente Que no ha tenido nunca perro Pero es muy gracioso Porque Con la gente Que nunca ha tenido perro Tienes que poner ejemplos Y entonces Lo que siempre pongo de ejemplos Son los hijos ¿Vale? Porque seguramente Que el que tiene El que compra un perro Es porque tiene hijos Y entonces Yo siempre les digo ¿Tú consentirías A tu hijo A hacer lo que hace el perro? A que no A que no se lo consentirías Pero el perro Es que el pobre Viene de Viene de viaje Fíjate que ha pasado Un mal rato Y ahora ¿Cómo le voy a meter En una jaula a dormir? Pues Ya le dije a una chica Digo bueno Pues te veo durmiendo En el sofá Y Y es lo que te toca Si es lo que quieres Dormir en el sofá Es muy difícil Es muy difícil Lo más difícil De criar No es criar Luego Luego se van dando cuenta ¿Eh? Luego cuando pasan Dos o tres días Y el perro está llorando Y están hasta las narices Dicen pues Esta noche Se va a fastidiar Va a dormir en la jaula Pues ahora Si estás puteando Tú al perro Porque primero Has tenido cuatro días En tu casa Medio haciéndolo Que le da la gana Y ahora de repente Has sacado la zapatilla Has sacado la madre Que tienes dentro Y has dicho A dormir a la jaula Entonces Hay mucha gente Es mejor desde el principio Fíjate si hemos dado Nosotros Hemos dado La chapa Con que La jaula Es una herramienta Para un cachorro ¿Vale? Esto Todos los días Estamos todos los lunes Y decimos algo De la jaula Bueno Pues todavía nosotros Tenemos clientes Que la jaula Es así Caca La jaula es ¿Vale? Entonces Esos clientes Llega el perro a la jaula Cometen todos los errores Que has dicho Más muchos más ¿Vale? Y al de dos meses O así O tres meses A los seis meses Cuando el perro Tiene seis meses Cuando tiene seis meses Ya compra la jaula ¿Nosotros Hemos vendido hoy una jaula? De seis a los días Es cuando compra una jaula A una perra Que tiene nueve meses Hemos vendido la jaula A una perra Que tiene nueve meses ¿Por qué? Porque yo la piso Comprar al principio Porque creía que la jaula Era una cárcel Cuando lo hemos explicado En mil vídeos que no Pero luego se ha dado cuenta De que hostia Que la jaula Y el transportín Es buena idea Porque es una forma De controlar también Es una idea cojonuda Ese perro Tiene más problema Que si yo por ejemplo O cualquier otra persona Coge un perro Con seis, nueve meses Que no tiene ni idea De la jaula del transportín Pero cojo el perro De tu casa Y le llevo a mi casa Y le meto en el transportín Y el perro va a asociar Muy rápidamente De que en esta casa Se duerme en un transportín Lo que le va a costar asociar Es de ¿Por qué ahora Tengo que dormir en un transportín? Si yo por la noche Me subía a la cama Me subía al sofá Y ahora me encierran En ese transportín Si cambiaría de casa Ese perro no tendría el problema Porque es casa nueva Porque es casa nueva Vida nueva En esta casa Es transportín Le costará un poco más Un poco menos Pero lo que sí les cuesta Son las nuevas normas Dentro de esa casa ¿Por qué ayer sí Y ahora no? Porque he estado todo el día Jugando con los niños En el sofá Se han ido los niños al colegio Me he quedado con la mamá Luego ha venido el papá Ha venido la sobrina Ha venido toda la familia A ver el perro Está el perro desbocado Y de repente Ahora llega a la una de la mañana Y me meten En esta puta jaula ¿Por qué? No lo va a entender No es nada malo Joder Y ahora porque me meten aquí ¿Sabes? Es que el perro No lo va a entender Tenga tres meses O un año Y entonces es lo que yo digo Siempre dicen Es que te vas a enfadar No, no, si no me enfado Si el problema Le tienes tú en tu casa No le tengo yo Pero si estás Cinco horas El perro suelto Yo no me creo Que nadie esté cinco horas Haciendo caso al perro Porque en un momento Estás o tendiendo la ropa O estás Teletrabajando Porque ahora todos trabajan Porque en el Telegram No trabaja nadie Todos le están escribiendo En el grupo ese ¿Sabes? No trabaja nadie Da igual la hora que sea Digo Pero cabrones No trabajáis Y porque hemos puesto Un horario Para cerrar la tal hora de la noche Y abrir por la mañana ¿Sabes? Nada, no Pero a las seis de la mañana Ya están poniendo el café Los cabrones ¿Sabes? Pero entonces Cuando tengas el perro Si estás una hora Estate una hora Con el perro Pero cuando te vives A hacer tus cosas por casa Ay, qué bien Mira cómo me sigue Me sigue con una sombrita Sí, te sigo con una sombrita Cogiéndote la zapatilla Cogiéndote el calcetín Y ya no estás disfrutando El perro Estoy una hora Con el perro Y encierro 15, 20 minutos Que llore por el día Que no llore por la noche ¿No? Y como digo Que llora mucho por el día Pues pones la música alta Y bailas Pero le vas acostumbrando Para cuando llegue la noche Eso no significa Que te va a dormir la noche El tirón Ni que te vas a levantar Y que no hay un pis Ni una caca En transportín Las vas a tener Tiene tres meses Es que no te queda otra Vale, Kike Entonces, por ejemplo Vamos, ya tenemos Un tema este de la jaula Entonces, el siguiente problema Que vemos cuando llega el cachorro Es que la gente nos dice Jo, claro Es que llevo cinco noches Durmiendo el perro en la jaula Que llora a veces Y claro, se caga todos los días Y todos los días Le tengo que bañar Es que nos descojonamos Porque nosotros nos descojonamos Porque son cosas Que son lúdicas Y yo me... Para que te voy a ver O sea, nosotros nos reímos Pero yo me doy cuenta Que la gente realmente se agobia La gente se agobia Pero a que cuando tienen un bebé También llora por la noche Cuando tienen un bebé También llora por la noche Y se caga Y se mea por la noche Y le tendrá que cambiar el pañal, ¿no? Es que son tres meses Es que, ¿qué quieres? Claro Es que no puedes pedir Ahora también Que se come las cacas Pues claro que se come las cacas Pero también se te va a comer Todos los chicles Que va por el medio Pues ahí tienes que estar tú Cuando el perro cague Y le veas que va a comer la caca Pues le tiras con la zapatilla No a darle Pero le tiras al lado Con la zapatilla Y le dices No, no se come eso Y el perro poco a poco Lo va a ir Es un cachorro Lo va a coger todo Son cosas naturales Que yo entiendo Que el que no haya tenido Nunca un perro Dirá Es que, qué cochino El perro que se ha comido la caca O como dicen Es que mea Cagan en la jaula Y se reboza ¿Qué lo hace? ¿Para fastidiarme? Pues no Se ha cagado Se ha meado Y el perro está allí Y oriqueando Dando vueltas Y ya le da igual Que haya pis Que haya caca Que haya todo Y es una putada Pero no se ha pasado a todos Y también me pasa a mí Cuando encierras un cachorro De tres meses Que te caga Y se da vueltas Y se mancha No hay más Muchas veces Muchas veces yo creo Que la mayoría De los errores Que se cometen Como principiante Con un perro Inteligente Como es el perro de agua Y un perro que crece Con su mente muy rápida Y que tiene Muchas actitudes Que eso también Complica un poco A la gente Que no ha tenido nunca perro No es un perro tonto Con lo cual Tienes que hacer Bastante bien las cosas Para que todo vaya adelante Y yo creo que mucha gente Lo que no hace Imagínate Lleva el perro Tres días en casa Y tres días no es nada Pero hacen un mundo Como diciendo No me amuelvo a él Estoy estrensado Ya no vuelvo por las noches Ya la casa no está nunca limpia Hostia Pero es que realmente Hay una responsabilidad Cuando tú adquieres un perro Que tienes que valorar Que eso te va a pasar Como cuando tienes un niño Y es que Es que Yo no sé qué consejos O sea Yo ahora mismo me pongo En la situación De una persona Que adquiere un perro En una rotonda Que nos descojonamos Pero que es verdad En una rotonda Y que el perro No voy a saber nada más Todo esto que tenemos Nosotros en el grupo Todo esto que está aquí En el grupo de amigos Todas las llamadas De whatsapp Todos los whatsapp Que recibimos diarios ¿Cómo cojones Lo gestiona la gente? Solos Porque como no tienen ayuda Tiran pa'lante Es que no entiendo Cómo lo hacen Es que ahí está Ahí está el tema Cuando tú te ves apretado En la vida Sea en lo que sea O tiras pa'lante O ahí te mueres ¿Sabes? Es que no tienes otra Y entonces Yo muchas veces Cuando das Esto no es Una tecla Y el perro te va a dormir De maravilla No, no Esto es un proceso Lo que pasa Que si no le sigues Tu proceso va a ser más largo Que lo vas a conseguir Pero de conseguirlo En una, dos, tres semanas A conseguirlo En dos, tres meses Pero es que luego El perro va a tener seis meses Y ya está Tres meses Haciendo lo que le da la gana Y eso te va a generar Otros problemas Entonces, el orden Es un orden para el futuro Ya no es porque Solo el perro duerma por la noche Porque es que parece Que el único problema Es que el perro No duerme por la noche Porque llora Y los vecinos me van a reñir Y caga y mea dentro de casa Eso es Vamos Eso es un aficionado Esto es como un niño Cuando empieza a andar No te viene el problema Te viene el problema De los diez años Que empieza a salir Y te da miedo El problema de los quince años El problema del novio Cuando venga Se va a cagar Pues esto es lo mismo Esto es lo mismo Desde el principio Unas pautas Y ya está Vale Tenemos al particular principiante Que no tiene ningún perro Que normalmente Es cuando más problema tenemos Cuando no hay ningún perro Entonces De repente Ese particular Hace Escucha al criador Se queda con cosas Que le dice el criador Pero va al veterinario Y el veterinario Le dice otra cosa Diferente A lo que le ha dicho el criador Pero es que luego Sale con una amiga Que tiene un yosai Y la amiga le cuenta otra cosa Entonces llega el momento Que esa persona Tiene un batiburrillo Que no sabe ni qué hacer Entonces ¿Qué consejo le darías A esa persona? Yo que de todo el mundo Se aprende Pero Al que hay que hacer Más casos Al criadero Porque Sabe cómo ha estado En su casa Sabe cuáles son Las costumbres Que ha habido en su casa Y Es que estás cambiando Al perro Porque si tú haces Si tú haces caso Al criadero Vas bien Haces caso al veterinario Vas bien Haces caso a la vecina Vas bien Pero el perro no Porque el perro En un día La vecina me ha dicho Que debe comer Tres veces al día El veterinario Que le pese Gramo a gramo Lo que viene en el bote De pienso Y el criadero Que le ponga el bol lleno Y entonces Tienes que hacer una cosa Una cosa Yo haría caso Al criadero Mira A nosotros esta semana Nos ha pasado una cosa Que es de descojonar ¿Vale? Dos perras De la misma camada Salen por MRV ¿Vale? Vale Una llega a una casa Y otra a otra Y esas dos perras Van al veterinario ¿No? Un veterinario Nos llama por teléfono Muy bien Vaya protocolos Los Ni las que han tirado Los protocolos Y más La otra familia En otro veterinario Muy mal Hay que repetirlo Toda la disparasitación Y no ha sido Hay que repetirlo todo Todo Hay que repetirlo todo Todo Hay que repetirlo todo Yo ya lo dije Cámbiate de veterinario Cámbiate de veterinario Porque es un saca Un saca euro Lo siento mucho Es así Bueno Tú lo sabes Porque lo has visto En el grupo Claro Y además lo dije Yo llamé a mi veterinario Porque le dije Joder A ver si es que No sé ¿Sabes? Y flipó Y me dice Pero ¿Cómo repetir todo? Y digo Hay veterinarios Hay veterinarios muy buenos Y luego hay Peruteros sacadineros Veterinarios sacadineros Como cafetero sacadineros O sea Eso es como todo Es con quien des Es muy Mira Yo Pero que cambie de veterinario Que cambie Es con que cambie de veterinario O sea Que cambie ya Ya Urgente La cuestión Madre mía La cuestión Es que Es muy difícil Mira Aun teniendo una organización Para intentar que estén arropados Los clientes Dentro de un grupo O dentro de donde sea Que tengan contacto directo contigo Que también es un gran trabajo diario ¿Vale? De los whatsapp De tal Audios Bueno Acabas del móvil Alto Pero bueno Es un trabajo ¿Vale? Entonces Hay mucha O sea Buenas noches Están tiene ahora mismo Me ha enseñado el móvil Os juro por Dios 2.750 mensajes Sin leer Madre mía No No te pones al día Lo mejor es Que les dé por leídos Y que vuelva a empezar Dales por leídos Y vuelva a empezar 64 llamadas de teléfono 64 Pero es que He tenido 100 whatsapp Y no sé cuántas Videollamadas Que se han equivocado A algún cliente Y quería verme también ¿Sabes? O sea Tú imagínate el tema Entonces Aunque tú intentes Hacerlo todo bien Y dices Bueno Yo no les quiero dejar En pelotas A mis clientes Y vamos a organizar En un grupo Vamos a intentar Contestar a todos Vamos a intentar Ir a la guía Y como tú Tenemos muchos clientes Que no han tenido Que se acercan al perro de agua Y nunca han tenido Un perro de agua ¿Vale? Por lo cual Tienen muchas cosas Que no saben ¿Vale? Tú tienes una paciencia De santo Porque claro Ese cliente Te va a dar 40 veces más Verras Que uno que ha tenido Es que si veis Lo que tenemos aquí Ahora mismo No os lo puedo decir Espera un poco Tengo Tres cachorros Vamos a ver Ni trampa Ni cartón A ver Se me cayó A ver Bueno Estos tres cachorros Vale No sé si se verán Se ven Estos tres cachorros Se marchan mañana Por MRV Mira la que han liado Ahí con los papeles Y la botella de plástico Y la hostia Miren cómo me viene Aquel del medio El del medio Me miran Diciendo ¿Qué pasa tío? ¿Eh? Bueno ¿Y qué vas a hacer? Somos perreros Yo en el salón He tenido un parto Ahora mismo Así que imagínate Encima aquí Que tú has tenido Un parto ahora ¿No? Sí Pero ha sido Un parto express En una hora y cuarto Cuatro cachorros Un poquito Un poquito No A ver Un poquito más Espera Espera Es que va con retardo Va con mucho retardo Sí Un poquito Ahí Perfecto Vale Ya está Ahí Pues estos cachorritos Yo los tengo aquí Todo el día conmigo Cuando no están en la calle Están aquí conmigo Y luego Llegan a sus casas Y no se menean Hostia tú Ni se menean Les tocan así ¿Sabes? Como diciendo Hostia Cuida Se muerde ¿Sabes? Entonces claro Esa gente Que no ha tenido un caperro Estos cachorros Los tres primeros O cuatro días Es un paréntesis Y si su vida No van a hacer nada Porque entre Entre que le están mirando Les están mirando No les salen tocar Creen que Que tú les llamas Y ya vienes Y se sienten En toda parte En la hostia Porque hay gente Que piensa Realmente Que tú ya les dices Siéntate Se sientan Túmbate O sea Cachorros De dos meses O sea Hay gente que lo piensa Entonces Claro Tú reconduce Teníamos que Cobrar un Un canon Quique Un canon Un canon Joder 15 minutos 20 euros Ya te lo han puesto Por ahí Fíjate Porque Es que Yo tengo claro Que habría que hacer Unos cursillos Como cuando Te sacas El canon De conducir Si tú te pones El primer día Sin saber conducir A conducir Un coche No llegas A 50 metros Ya Pero el tema está Pero el tema está Que les dices algo Y Es que luego Miro a este peluche Y cómo Cómo Hacer esto Cómo le voy a estudiar Cómo le voy a dejar Como A jamón yo Claro Es que Cómo El otro día Estaban hablando Que les daban frutas A los perros Porque les gusta mucho Una chica Les daba percebes Yo alucinaba Digo percebes Al perro Pues qué come tu perro Digo Mi perro Solo come pienso Y sabes Y digo Me van a ir más raro Como diciendo Este tío no quiere A su perro Que solo le da pienso Pero si el pienso Lo tiene todo Sabes Si el pienso Lo tiene todo Ya Qué más le quieres dar Luego viene el problema De que el perro No come Joder Cómo no va a comer Si le das percebes No va a querer comer Claro Yo tampoco comería Ni yo Vale Voy a pedir Un mensaje ¿Vale? Hola ya Martínez Urrutia Gracias por estar ahí Tresena No sé qué será eso Hacéis una labor Encomiable Nos estáis ayudando Mogollón Es una gozada Teneros hoy Siempre disponibles Millasquer de corazón Juan Chino ¿Podéis comentar Qué espera El PDA de ti Como dueño Qué necesita de ti Como líder Cómo es feliz El perro En definitiva La psicología De los perros de aguas Dar y recibir Dueño y perro En el orden correcto Para disfrutar uno del otro Yo creo que esto Habría que hacer un vídeo Bien, pero ¿Cómo se llama Juan Chino? Juan Chino No se ha dado un botón ¿Eh? Y vamos a apriar Tres pantallas Macho Vale Bueno Vamos a ver ¿Qué espera el PDAE El PDAE El perro de aguas español Decí como dueño Bueno La mayoría Escucha Pues como todos los perros Primero que le dejes actuar Como perro Es que es así de fácil Es un perro Tiene que actuar Como perro Se tiene que relacionar Con perros Y luego Al ser un cachorro Tiene que tener Sus horarios Y tiene que tener Sus normas Y luego ya va todo rodado No deja de ser un perro Mira que guapo Con la mascarilla Es para que no hable Sí ¿Sabes? Y entonces Es que es muy importante Tenerle Dejarle ser perro Es que no es más Que salga a la calle Que se relacione con perros Y si tiene miedo hoy Ya quitará el miedo mañana Es que no No hay otra Vale ¿Qué necesitas de ti Como líder? Como líder Pues que seas justo Sobre todo Justo Reñir a un perro No es maltratar A un perro Pero si no eres justo Date por jodido Te va a pasar Como le pasa A la mayoría De los perros Que ya es meterme En camisa once varas Pero me da igual Me traes sin cuidado Una cosa es enseñar El perro Y otra cosa Es engañar al perro El perro se sienta Se tumba Porque le llueve la salchicha Pero el día que no llueve salchicha Explícaselo Joder Ese es el problema Una cosa es enseñar al perro Y otra cosa es Engañar al perro Luego otra cosa Es que tú ya hayas enseñado El perro Y quieras buscar Velocidad O más intensidad Por el cambio de la salchicha Por el cambio de la presa Con la pelota Pero es que empiezan a decir El adiestramiento positivo ¿Qué es el adiestramiento positivo? Que se siente Y le doy una salchicha Pues ahí está El problema Bueno Eso es un poco Lo del convencionamiento Operante de Pauloff ¿No? Que Que A cambio de un premio Hace una acción ¿No? Pero lo mejor Pero entonces Igual Entonces no eres Un buen líder Eso es Un líder no necesita Dar premios Para que haga las cosas ¿No? Pues no Porque yo pienso Que un líder Ya pero entonces ¿Cómo le enseñas A hacer las cosas? Porque tú eres justo Y como tú eres Su líder Vamos a ver Yo le digo Orejita Orejita cariño Siéntate Y me hace Ya Ya con ese tono de voz Orejita Como mucho Ha podido saltarte A la cara O puede hacer la albóndiga Para que le toques La tripita Vale Y entonces le digo Orejita Bueno no se llama Orejita Se llama Dari Le digo Dari Ven aquí Y Dari me mira Así Y dice Una A ver Una cosa es Pero Pero si yo le quiero enseñar Claro O sea El No nos vamos a ir del tema Ese va a ser otro vídeo Vale Que el dueño Que el dueño Para que sea un dueño líder El perro Necesita un dueño líder Os estoy escuchando Por Por eco Como Como que va con retorno Algo tenéis encendido Por ahí No Si este Vale Vale Juan Chico Es muy interesante Todo lo que ha preguntado Porque El perro Es para hacer un vídeo Solamente con ese El perro Que espera De su líder O sea Un perro Que es Un perro de agua Que es Un vínculo Total con su amo Donde Es un vínculo Que Es Direccional O sea El perro de agua Realmente Es amor Incondicional Al amo ¿No? En todas las circunstancias ¿Tú crees Que puede sentirse Defraudado De un amo Que no es Que no es un buen líder? Por supuesto Pero como todo Perro O sea Cuando por ejemplo Un perro Os estoy Os escucho Fatal con eco Como que La conversación La conversación Que me estás diciendo Ahora La estoy escuchando Por dos No hemos tocado Nada Y me escucho Yo y todo Esto al bajo ¿No? Sí Bueno A ver cómo Nos oís bien Chicos Estoy Estoy escuchando Lo que contesto Yo ahora Eso es porque Así me pasaba A mi otra día Y tuve que desenchufar Ahora bien Vale ¿Ahora bien o qué? No, no, no La gente no se oye bien O sea que eres tú Eres tú Vale Ya pero si desenchufar Vale Vamos A ver Bájate un poco el volumen ¿Te vives con los amigos? ¿Y qué? ¿Me escucháis bien ahora? Sí Nosotros bien Vale Bájate un poco el volumen ¿Te vives con los amigos? Sí Baja 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 No Lo sigo escuchando ¿Un retardo? Sí Como que me rebota la señal ¿Y si quitan los cascos? Ya les he quitado también Sí Es como que me rebota la señal Y lo escucho Lo escucho por dos Sí, sí Ya les he quitado Y me pasa lo mismo Les he quitado Les he vuelto a poner Vale Pues no pasa nada Esperamos un poquito más A que te llegue a ti Y ya está Y seguimos hablando No, el tema es que Lo que yo os hablo Me lo estoy escuchando yo ahora Mientras estoy hablando más Y es muy complicado ¿Y por dónde lo escuchas? ¿Y por dónde lo escuchas? ¿Pues cascos? Esta vez no tiene buena canción, ¿no? Tienes más wifi, ¿no? A ver ahora ¿Sí? ¿Sí? ¿Te lo oímos? Yo creo que tienes poco wifi, ¿eh? ¿Y qué? No, no, sí, sí Yo wifi tengo bien A ver ahora Puf, que va Es que se oye con retardo Como tú ya No, no, no Wifi lo tengo a tope Vale Es ahora de repente De que Lo escucho por dos todo ¿Y si desenchufas los campos Y no os oyes por...? Claro, ¿porque tienes micrófono? Ya les tengo desenchufados No, no, no Wifi lo tengo a tope No, no, no Wifi lo tengo a tope Pero ha sido de repente No hemos tocado nada A ver ahora Es que no sé Lo que me estáis preguntando Ahora y lo que estoy escuchando Sí Que se descone... Que dicen que te desconectes Y que te vuelvas a conectar Que mi ordenador no Si mi ordenador Me ha entendido desde el principio No tiene volumen, nada más Y está sin volumen Bueno, ¿qué os voy a contar? Dice cómo se ha relajado mi vida La verdad es que El tema este O sea, el tema de Nosotros O sea Yo creo que todos los criadores Tienen este problema O sea Todo criador Que crie unos perros Para unas familias Formales, ¿eh? Y que Mucha Pero Un alto porcentaje de gente No 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 Avanza Ya está ahora, Quique Da Da Un A ver, ¿qué tal ahora? A ver Ahora te digo, ¿bien? ¿Me vienes bien? Sí ¿Tú? A ver si dura Vale Ahora a nosotros Se nos ha ido Se ha ido la imagen para arriba No, no Ahí siempre está para arriba Estamos bien Sí Sí, sí, sí Se le ve bien a esto Sí No sé por qué Tampoco entiendo por qué Pasa eso Pero bueno Cosas del directo La tecnología Que es una mierda Bueno Entonces Vamos a Sigue con el chico este Lo de Juan Chico Él ha dicho que Bueno El perro lógicamente Necesita un buen líder Para que psicológicamente Sea estable Y un buen líder Es un amo justo ¿Cómo es feliz el perro? Tercera pregunta ¿Cómo es feliz un perro? Que ¿Cómo es feliz un perro? Siendo perro Es que eso es bien fácil ¿Cómo es feliz un perro? Siendo perro Claro Si yo le cojo en brazos Le tengo todo el día ahí A chuchándole Le tengo en el sofá A ver Hay tiempo Hay tiempo Hay tiempo para todo ¿Vale? Hay tiempo para chuchar Un perro Para A todo el mundo le gusta Estar en el sofá Un rato con su perro Y convivir con tu perro Las 24 horas del día Pero luego no me sirve de nada Llevar a la calle Atado con una correa De un metro y medio Y no dejarle que se arrime Ningún otro perro Por si acaso Me le muerde Porque como ya he tenido Malas experiencias Que es lo que también Ha pasado en el grupo Como ya he tenido Malas experiencias Ya no quiero que Es que se acerque Un perro grande Que se acerque Un perro más pequeño Pero entonces Nunca va a aprender Claro Es que Los perros saben Es que como es un Un perro potencialmente peligroso No quiero que juegue con él Igual has tenido Mala experiencia con Un perro de raza peligrosa Pero igual también Tienes una mala experiencia Si te cruzas con un golden Por decirte alguna Alguna raza ¿Vale? Hay que dejar El perro ser perro Como un niño Que hay que dejarle Que ser niño Claro Está claro Que cuando un perro Por ejemplo Cachorro En sus primeros días De salir al parque Recibe Un Un Digamos Un trato un poco desmesurado Por parte de otro perro Más adulto Más Dominante Más mayor Que respeta más Sí que es verdad Que hay un frenazo Dentro de su evolución psicológica Dentro de si no Es una putada Que tengas un perro Con De tres A ocho meses Y que te le dé Un revolcón Un perro Es una putada Porque eso Le puede frenar A mí A mí me gusta mucho Una cosa Que tú dices Siempre Cuando En casa del criador Ha habido una buena Jerarquía canina ¿Vale? Donde el perro Se ha podido desarrollar Y ha podido interactuar Con perros jóvenes Con perros más cachorros De otras camadas Con madres Con tal Diferentes madres Y donde Ella tiene un buen recuerdo Y tiene una buena armonía Lo que tú dices Que a mí me gusta mucho De ir a un banco Con tu perro Y sentarle a lado tuyo Para que vaya observando Hay Si tú eso Lo haces Los primeros días Yo creo que evitas mucho Que de repente En ese En ese periodo Que no hay Estabilidad En la nueva casa Evitas mucho Una Una situación Que sea Digamos Muy negativa ¿Vale? Con respecto a la jerarquía Ella Se ha impregnado De la jerarquía Canina en casa del criador Si el criador Lo ha hecho bien Entonces yo Como eso sé Que lo ha hecho bien Como dueño Voy a ir con mi perro Y no me importa tanto Que se relacione Con otros perros Directamente Los primeros días Voy a ponerle Conmigo Con la seguridad En el banco Él va a observar Toda esa nueva circunstancia En ese nuevo lugar Y dentro de una semana O dentro de cuatro o cinco días Con algún cachorro Que yo ya vaya Observando De que tiene buen carácter Puedo empezar a interactuar Que mi perro Interactúe con él Yo creo que eso Es un buen consejo Yo pienso Que es un buen consejo Para que No tenga esa experiencia negativa Que luego Sin ayuda Igual tampoco Lo sabe solventar Yo creo que primero Hay que diferenciar Porque Ahora parece que está muy de moda Como que los Los perros Como son perros Se tienen que Se tienen que criar En manada Parece que es lo Lo mejor Bueno A veces sí Y a veces no Una cosa es que un perro Se sepa relacionar Con otros perros Porque convive Un cierto tiempo Con otros perros Y otra cosa es Que tú tengas 30 perros En el campo Y ahí se buscan la vida Me da igual Que sean perros de aguas Que sean caniches Porque es que va a haber accidentes Y va a haber accidentes Graves Tú estás en tu casa Y sueltas Tres camadas Pero estás pendiente Mirando las tres camadas Porque sabes que Una madre Va a dar una vuelta A otro cachorro Que no es suyo Y el otro cachorro Lo va a admitir Y se va a marchar Pero si ese cachorro Volviese Esa madre Le iba a dar tiza Entonces Como ahora está de moda Las manadas En las series Porque en todas las manadas Todos sabemos ¿Vale? Que no No hay que decir más Todos sabemos Los problemas Que ha habido En las manadas O sea Una cosa es Una manada Y otra cosa es Que tú todos los días Como haces Sueltes a tus perros En el jardín Una hora o dos Estando controlando Y tú vas a ver Cuál es el cachorro Que es más sensible Cuál es el cachorro Que le cuesta más Pues entonces Al día siguiente No vuelves a soltar Esa camada Con 20 camadas más Porque van a hacer Daño a ese cachorro O sea Eso es una cosa Que también habría que Matizar Mucho Luego Es muy importante Esto yo sin saber mucho Lo he experimentado No es lo mismo No es lo mismo Que tú fuertes En una manada Digamos En cachorros De diferentes camadas Con madres y tal Que les dejes Solos en el jardín Calestar tú A que estés tú como líder ¿Vale? Hay mucha diferencia Entre que tú Y con perros adultos también Eso es Tú dejas eso así Y si tú te marchas Se empiezan a Genertizar otra vez Y entonces Puede haber Impulso peor Hay sangre Hay sangre Me da igual Me da igual Lo que me digan Tú dejas En un parque Cinco niños Jugando al fútbol Que se llaman de maravilla Y están dos horas Y se van para casa felices Les dejas diez horas Y se han matado Se han querido Se han matado Se han querido Otras diez veces No me vale O sea No me vale Yo en el jardín de mi casa Suelto a mis perros Y no se pegan ¿Por qué? Porque estoy yo Pero como entre a casa A hacer un pis Cuando salga Alguno ya se ha puesto las pilas Claro Pero ahí está Pero ahí está lo bueno El que manda Soy yo Yo soy el líder Y todos juegan Se marcarán Se marcarán más Se marcarán menos Pero no se van a pegar Ahora si yo no me voy Ya no hay líder Va a haber uno Pero ese líder Va a ser un año O dos Porque el cachorro Luego es joven Luego es adulto Y cuando es adulto El que era líder Es viejo Y le va a dar tiza No, que le respetan Porque es viejo Y una leche Ni los leones Se respetan por viejos Ya La ley del mar fuerte Vale Garby, querías preguntar algo ¿No? Sí A ver, que Garby Quiere preguntar No, yo voy a leer Un mensaje de la gente Vale Vale Primero voy a leer El de Víctor Y luego te leo Susana Vale, que ya te he contestado Pero porque Ahora voy a explicar el porqué Víctor Yo pienso Y por lo que veo Que la gente Tiene el perro Como si fuera un bebé En la camita En el sofá Muchos juguetes Todo el día Pendiente de él O sea, sobreprotegido Es lógico Y lo entiendo Porque es un primer perro No saben cómo tienen que actuar Pero cuando se lo dices Si no lo haces Vas a tener unas consecuencias Bueno Yo creo que Yo por ejemplo Muchas cosas que veo Es porque la gente No se deja enseñar Porque tú les dices O sea, yo muchas veces Le digo a otro Joder, es que he estado Tres horas con una familia Que no ha tenido nunca perro Que no tienen ni idea Y, joder Les estás explicando las cosas Y te das cuenta Que en una semana De todo lo que les has dicho Han hecho todo lo contrario De lo que tú les has dicho Y claro Se tienen que haber comprado Un gato Se tienen que haber comprado Un gato Vale, Susana ¿Cuándo puedo empezar A juntarle con más perros? Lo digo porque Ahora vamos a sitios Más limpios Que no huelen a pis Y le he puesto Especifica un poco Susi Y me ha dicho Al ser cachorro Me da miedo Que huela a pis Y demás Por si coge algo Al ser cachorrita O juntarle Con más Por si coge algo Vale Entonces Yo le he contestado Que en principio Ella Podría dejar que se acerque A otros perros ya Vale Yo le he contestado Que ella sí Porque yo sé Cuántas vacunas Tiene su perra Porque es nuestra Entonces Ella en principio sí ¿Por qué? Porque su perra va Con todas las vacunas Y todas las desparasitaciones Y no hay problema Pero yo sí que veo Que esta es una de las preguntas Que tiene todo el mundo Que tiene un perro Un cachorrito Bueno Hay una cosa Que le pasa a esta chica A Susi Que quiero que se diga ¿No? La de Binda ¿No? Sí, pero espera Ahora no lo digas Porque igual están Ah, vale Vale Que conteste Quique ¿Vale? Vale Le pregunto Vale Está perdiendo tiempo El perro va a oler a pis Está vacunado No tiene por qué coger nada El perro tiene sus vacunas Tiene que ir al parque Tiene que jugar Joder Que tiene que ser perro Es que si no Va a hacer que el perro Se centre en ellos Y no quiera saber de nadie Y cuando vea un perro Diga No quiero Prefiero estar con vosotros Que con un perro Está bien Que el perro Prefiera estar con nosotros Que un perro Yo no quiero que mi perro Sea el perro happy del parque No lo quiero Pero está perdiendo tiempo El perro tiene que ir A la calle Y luego en casa Pues es que hay tiempo Para todo Está perdiendo el tiempo Ya Porque tiene que Tiene que exponerla Más ¿No? Es que desde el primer día En el grupo En el grupo Puse yo En el grupo Puse yo un vídeo De cuando el perro mío Tenía tres meses y medio Y me coincidió La cabalgata de Reyes ¿Qué te piensas? ¿Que porque el perro Sea mío No va a tener miedo Y va a estar inseguro? Sí Pero es que no lo pienso Me toca ir a la cabalgata de Reyes Y dije ¿Qué mejor momento Para ir a la cabalgata de Reyes? Me pongo en un ¿No voy a bajar en un casa? Y se va a la cabalgata de Reyes A mi perro Pues me pongo en un portal Donde no pase mucha gente Y intento relajar A mi perro A mi manera No acariciándole Y cogiendo el en brazos Pues haciéndole que se siente Que se quede quieto Que ves que no pasa nada Pues ahora seguimos andando Pero es que hay que normalizarlo todo ¿Tú por qué tienes un niño No vas a ir a ver los fuegos artificiales? Un recién nacido Es que quieres ir Con el recién nacido En el carrito Y sacarte las fotos Pues con el perro Eso es la realidad Hay casos que Si tienes una mala experiencia Pues estás muy precavido Para sacar a tu siguiente perro Que es el caso este Que no me quiero explicar mejor ¿Vale? Porque hay igual niños y tal Explícate pero sin dar muchos detalles Vale pues Que ellos ya sean La gente que no sirviese Porque nos comentan Vale Espera Pero de ¿Quién había mandado el mensaje? Susi 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 A ver A la calle Susi A la calle A la calle A la calle Con el collar dado vuelta De ser esto A la calle Eso es Cuando tú tienes una experiencia negativa Que hay mucha gente Que cuando tienes un primer perro O un cachorro Puede pasarle en un porcentaje Que de repente Tu perro Le pueda pasar cualquier cosa ¿Vale? De virus O de lo que sea Lógicamente Con tu segundo perro Cuando has tenido una experiencia negativa Tienes mucha más sobreprotección Porque claro Es una Es un trauma Es un trauma ¿Sabes? Sí, pero por eso mismo Pero como tú en la vida Hay que ser realistas Y somos adultos Claro Porque Yo iba a la calle Y en un paso de cebra Casi me pille un coche No significa Que en todos los pasos de cebra Me vaya a pillar un coche Y luego claro Borrón y cuento Ese segundo Ese segundo cachorro Ese cachorro Lógicamente Tiene ya Sus cuatro vacunas Cuando fue Etcétera Etcétera ¿Me entiendes? O sea Calle Calle Que juegue con perros Además Esa cachorra Es una descarada Es que esa cachorra Es una descarada Si es que no Calle Si tú tienes Una plena confianza En el protocolo veterinario De tu criado Y tu criador Te dice Que no lo frenes Que el perro Tiene que salir a la calle Tú lo que tienes que hacer Es sacarlo a la calle Porque Por eso tiene Esas cosas De masecas Para que no No le suceda eso Ejemplo Ejemplo Yo ahora cojo Un perro de tu casa Y no le meto en mi casa Cojo Le pongo Una correa Me da igual Que sepa andar de correa Que no sepa andar de correa Y voy a un parque Y me siento Me siento allí Donde voy yo siempre Allí a la plaza de la constitución Me siento allí Me pido mi cafetito Y el cachorro Que dé vueltas entre mí En la calle Eso le va a crear Más vínculo Conmigo Porque van Van a necesitar El de Joder tío Hazme caso Que fíjate lo que está pasando aquí Que no Meterle en casa Y estarle achuchándole Que está diciendo el perro ¿Quién cojones eres tú? ¿Qué casa es esta? ¿Qué olor es este? ¿Dónde estoy metido? Yo me iría a la calle Ahí has contestado a Juan Chico Cuando has dicho ¿Qué líder necesita un perro de agua? Pues eso Es ser un líder En el cual tú Estás siempre Para estas situaciones nuevas Y para darle La pequeña protección Simplemente de estar a tu lado Yo cuando cojo un perro nuevo Antes de meterle en casa Me doy un paseo con él Y no le hablo Le pongo la correa y ando Y el perro va a andar Va a protestar un poco Pero yo sigo andando Y no le voy a decir Qué bonito Y venga vámonos Y llego allí A la Plaza de la Constitución Me siento Y me tomo mi café Y de repente Se te sube un poquitín En las patas Por las caricias Pasa un niño Ay, qué perrito Va a reculear un poco Lógico Joder, no me conoce a mí No conoce la correa Pero llega un momento Que miras Y está el perro tumbado Coño, pues ahora voy a aprovechar Le cojo Le pongo encima mío Te lame la taza del café Le dejas Pues que haga un poquitín El cabronazo Y llego a casa Y el perro en casa Me va a seguir como Vamos, como mi alma Pero si le meto en casa Y la agobio Tú imagínate Que llegas a casa Tú imagínate Que llegas a casa Y nada más Entra y está todos los días La iglesia es allí Y dame un besito Dame un besito Dame un besito Dame un besito He oído así De clientes ¿No? Jo, es que Lleva ya el perro Tres días en casa Bueno, dos, tres días en casa Y no Yo estoy esperando A que el perro Interactúe conmigo Yo hasta que el perro No interactúe conmigo Yo no le voy a hacer nada Y claro El problema es que el perro Está al lado del sofá Así O en la jaula Así El perro está pensando A ver cuando vuelve Otra vez a la casa Donde salió O sea No, no El perro El perro está interactuando Ese perro con su jaula Que se siente ahí protegido Y dice Y a ver este tío ¿Por dónde me va a salir? Que cada vez que viene Me coge en brazos Me da un paseo por la casa En brazos Que movida más rara Me están dando Metiendo la boca Una pila de jamón Yor De no sé qué De esto Una pila de fotografías Ahora me están poniendo esto No está siendo perro Ponen la correa Y vete a la calle Eso es La correa Y a la calle Vale Más cosas así que yo me he encontrado El tema de Bueno Ese claro La primera noche Lo metimos en la habitación Para que no llorase Llevo una semana Después de esa noche Durmiendo en el sofá Enfrente de la jaula del perro Y hijo Es que ya llevo un mes Y Garbi No puedo dormir más en el sofá Y claro Me mandan el audio Al mes Y claro Yo les digo Pero a ti ¿Quién te ha mandado a dormir en el sofá? Pero ¿Quién dormía en el sofá? ¿Ella o él? Ella Eso es muy importante Ella Pues imagínate Si te llama él ¿Qué cojones has venido a mi mujer? Que está durmiendo en el sofá Hace una semana Cuenta el perro No Claro El problema es ese Que el perro Se ha acostumbrado A que está ahí Entonces en el momento Que se va a alejar Para irse a su habitación Llora Y claro Como tiene vecinos Monta un pollo ¿Sabes? Yo entiendo Yo entiendo Que es una putada Dame el dedito Dame el dedito O sea Ya no es que no puedas dormir tú Es que dices Mañana los vecinos Me matan Me matan O sea Es que mañana están los guardias en mi casa Es una putada Pero Tienes que hacer el trabajo Al largo de ese día Y Vas a tener lloros Vale Pero igual no van a ser tan fuertes Y si son fuertes Pues no sé Al día siguiente Pues a los vecinos Pues pedirles perdón Y no te queda otra Porque es un perro Van a ser dos o tres noches Si lo haces bien Pero es una putada En tu piso Si lo haces bien No Voy a decir una cosa De los mensajes del grupo ¿Vale? Hay un post Que se está repitiendo Sobre el tema de las vacunas Vamos a buscar A algún veterinario Que se suele conectar En este grupo Y vamos a hacer Lo mismo que hacemos con Kike El tema de las vacunas Que estáis preguntando tanto Nosotros no somos veterinarios Y Kike tampoco Entonces Este tema que estáis preguntando De las vacunas El tema es que La pregunta de una chica Que claro Que es que Depende de la comunidad Hay unas normas De protocolos Con unas vacunas Y con otras Que su veterinaria Había dicho Que era mejor Una pentavalente Que una octavalente Entonces Yo le he contestado Por primero Mientras se hablaba De otro tema Que cuanto más La vacuna Más completa sea Mejor Pero alguien ha dicho Que claro Que es que en cada comunidad Hay una norma Unas normas diferentes Entonces pregunta la chica ¿Cómo podemos saber Si nuestro perro Tiene las vacunas bien puestas? Si en cada provincia Ponen vacunas distintas Entonces yo creo que eso Lo mejor que se puede hacer Es que lo hagamos Con un veterinario Que sea un veterinario Bueno Lo de las vacunas diferentes Yo creo que se refirirán Que en unos sitios Es la rabia A los cuatro meses Y en otros al año Y en otros sitios No es ni obligatoria Yo creo que se refirirán Yo creo que hay gente Que pone una Hay gente que pone dos Y hay gente que pone tres Bueno pues En principio Vamos a ver En principio No hay Creo que ninguna norma Fíjate lo que te digo Más que la rabia La rabia La única norma Creo que es la rabia Pero luego Hay unos protocolos Veterinarios Que cada uno Puede tener Un protocolo También os digo Que no es lo mismo Un protocolo De casa de un criador Que un protocolo De un particular ¿Vale? O sea No es lo mismo Una camada Donde solo hay Un macho y una hembra O solo hay una hembra Con sus cachorros Que en un sitio Como nosotros Donde hay más perros Lógicamente El protocolo De un criador Debería ser Un protocolo Más amplio Tiene razón Esa persona Que ha dicho Yo de lo que sé Te lo digo De lo que no sé Porque tampoco Soy veterinario Pero bueno Ya llevamos unos añitos Con perros Entonces Tiene cierta razón En que cuando tú Pones una vacuna Que solo cubre Imagínate Cuatro enfermedades En principio Dicen Que esas cuatro Enfermedades El cuerpo Reacciona De una manera Inmune Más fuerte Porque solo son Cuatro enfermedades Que si son Siete enfermedades Que parece Que como la inmunidad Es menor Con respecto Del cuerpo A las vacunas Que tampoco Lo tengo muy claro ¿Vale? Lo que sí está claro Que yo Eso sí lo sé Que por eso El protocolo De nuestro veterinario Es vacunar Con la primera vacuna Al mes Que es la única vacuna Que se pone en el mes Creo Que es la Novivac ParvoC Donde solo hay Cepas de parvo Que es igual La enfermedad Más complicada De un criador O de los primeros Cachorros ¿Vale? De los cachorros De pequeños Es la enfermedad Digamos Más mortal Nosotros Nuestro veterinario Da esa Novivac ParvoC Al mes de edad Cuando solo tiene Las cepas de parvo Conocidas ¿Vale? Solo tiene Una enfermedad Pero Las cepas de parvo Conocidas Y luego A los 45 días Le da Una acudia Bastante completa Y luego Un acta valente A los dos meses Y luego Ha cambiado El veterinario Por medio De un veterinario Del grupo Que se llama Santiago Santi Que me explicó Una cosa Que yo se lo expliqué A mi veterinario Y me dijo Que tenía razón Que la cuarta vacuna En vez de darle A los tres meses Es mejor Darla A los tres meses Y medio Porque cuando ya Es vacunado Tres veces Hasta los dos meses El esperar Ese mes y medio Más Hasta los tres y medio En vez de a los tres El perro Es más grande Y su cuerpo Desarrolla más inmunidad Y es verdad Que igual la vacuna Esa cuarta Es más efectiva A los tres meses y medio Y nuestro veterinario No Dice Tiene razón Es así Y de hecho Se lo dije a él Que tenía razón Que me había dicho El veterinario Pero realmente Cada veterinario Es el que pone Un poco El protocolo Pero claro Si un perro Te llega con dos meses Y solo tiene La vacuna De la cuqui Lógicamente Inmunidad Lógicamente Está muy poco Con muy pocas defensas Porque solo tiene una vacuna Que encima No es ni de adulto Entonces Ese perro Lógicamente Hay que tener más cuidado Para sacarlo a la calle No es lo mismo Un perro Que con dos meses Que ya le han dado La actualmente de adulto Que le han dado Una cupi completa Y que le han dado Una cupi solo de parvos O sea Tres vacunas Es que Lógicamente La inmunidad Con varias vacunas Aumenta Entonces Claro Veterinarios Hay el que tiene que decir Lo que tienes que hacer Vale No te sientas más Estamos hablando Qué bien habla Qué bien habla cariñanos Qué bien habla cariñanos Pues yo creo que vamos a hablar Con un veterinario Para hacer una entrevista Vamos a ver Tenemos que procurar un poco Que cuando hacemos el tema Yo No me enfado Pero cuando hablamos de un tema Hablar de un tema Y cuando decimos Oye Vamos a proponer temas De qué hacer los vídeos Y ahí proponemos Pero es que si no Nos vamos Y luego No Claro Y es que este hombre Como tiene que hablar aquí Que no habla Tiene ganas de hablar Y no calla Qué bien habla Qué bien habla cariñanos Qué bien habla Vale Demoña Pues yo creo que el mío Vino en pleno confinamiento Y claro Cuando lo sacaba No veía perros Ni gente Ni nada Ahora reacciona Muy bien Muy bien Con las personas Pero con los perros Se tumba boca arriba Con casi Con casi todos Para que le huelan Y si le ladran Se queda muerto Entonces se asusta Vale Porque es poco dominante Si es que Se está tumbando para arriba Y el perro No tiene ningún Bueno No que más Mensajes Espera un poco A mí me gustaría saber Cómo se educa Un cachorro Muy ladrador Hay veces Ay esto me ha pasado a mí Hoy Es que me ha dicho Una clienta Agarriñe Que larga la perra Hay veces Que no se quiere No se quiere decirme Y el ladrido Se hace insoportable Sé que está pidiendo algo Pero a veces Me cuesta entenderla Sé que el ladrido Pero hay veces Que no sé cómo actuar No te está pidiendo No te está pidiendo nada Vamos a ver Está ladrando Pues está ladrando El niño llora El niño llora El perro está ladrando Está ladrando Es que una cosa Un bicho Un bicho Que en amo Le habla Al cachorro Y me mira Como dice Te entiendo Todo Te entiendo Todo Claro Eloy Bueno Pautas a seguir Para perros Perros de aguas Asustadizos Asustadizos ¿De qué? ¿Por qué? Es que es Todo muy Miedoso Un poco Asustadizo ¿Con qué edad La has tenido ¿Qué edad tiene Eloy? Vamos a pasar a otra pregunta Eloy Cuando sabe ¿Cuál edad tiene? Un poco la edad ¿O de qué se asusta? Lidia ¿Qué edad tiene Y desde qué edad Le tienes tú? Llegó a tu casa Eso es ¿Y de qué se asusta? Vale ¿Y de qué se asusta? Socializando Es que el mío Se pone muy pesado Pero no es agresividad Es tipo juguetón ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Estás pensando Es que A ver El perro ladra Pues Porque se pone muy nervioso Pues tendrás que bajar La intensidad Del juego Para no poner al perro En ese estrés Es que claro Es que también hay que ver Cómo se le habla al perro Porque igual están ahí Chiquitín Chiquitín Yo creo Yo creo que se refiere A un perro Que tú lo sacas al parque Y hay perros Que son Como 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 Juan de pequeño ¿Sabes? Bueno pues Voy para allá Voy para Voy para Voy Entonces Ella dice que claro Que como le ve tan enérgico Pues como Si tiene que corregirlo o no No Corregirlo o no Lo que tiene que hacer es Que el perro Seguro que saldrá Si es un perro tipo Juan Que sea la calle Toda alegre Seguro que ese perro Va con una corriuca Con una flexi Y nunca ha soltado el collar Y le ha dejado que se desfogue Puede ser No le ha dejado ser perro Por eso el perro está Pues en la correa Tirando Y ladrando al perro Que ve en la calle del frente Pues Dejarle ser perro Quique Un perro con una Cicuza así Positivo de fuego Y eso Es bueno dejarle también Para que no No condicionarle ¿No? Nada A soltar Ese perro seguro Que le sueltan el parque Media hora Y echa dos carreras Está desfondado Y se da un paseo Por la ciudad Y no pega un ladrido más Ya Vale Lo vimos con Juan Es que nosotros Tenemos un perro así Ya puedo seguir Sí Yolanda Últimamente Cuando salgo de paseo Con el perro Vale Y pasan corredores Sale corriendo detrás Y ladrándoles Intento distraerle Pero que no lo haga O le doy tirón Y le digo no ¿Está bien hecho? Distraerle no Porque no le está distrayendo Le está avisando De que algo viene Eso es tan fácil Como ir paseando Y me da igual Que venga un corredor Que venga un ciclista O lo que sea El perro no tiene Por qué salir Vamos a ver El perro está viendo Una presa Que se mueve Le tienes que explicar Que no tiene que ir a eso ¿Es un perro adulto? Un tirón Pero un tirón de verdad ¿Qué es un cachorro? Corregirle Reñirle Y poco a poco Ir metiéndole Esas Esas circunstancias Para que el perro No las haga Pero es que no hay Un botón Que tú toques al perro Es que Kike Me va a decir Que toque el botón Del perro Y ya no lo va a hacer más No ¿Qué va detrás De los ciclistas? Pues yo me pongo En un carril bici Me siento En la silla del decatlón Con el café Con el café Y el cigarro El cigarrito Y que pasen En bicicleta Pero yo no le digo Nada al perro Y cuando el perro Salga y pegue un tirón Pues le doy un tirón Hasta que vea Que no hay problema Claro Pero no hay un botón Es constancia La gente se piensa Que enseñar a un perro A que me haga una cosa Es voy a hacer esto hoy Y se acabó No, no, no ¿Qué va? Constancia Vale Laura García Hola Cuando tenemos un cachorro Y estamos teletrabajando ¿Cómo hacemos Para que no se acostumbre A estar todo el día Con nosotros? Metiéndolo en la jaula ¿Está en el rey yo? ¿En la jaula? No Si le metes Pues estoy Teletrabajando Pues compré una Me la compré Pues se tiene que Comprar una jaula Vamos a ver Si yo estoy teletrabajando Si no estaría teletrabajando Estaría en mi trabajo ¿No? ¿Qué haría yo con ese perro? ¿Dónde iba a estar ese perro? No me creo que un cachorro Lo vayas a dejar suelto Por toda la casa Pues si Hay gente que le deja Y luego dice Me ha mordido el sofá Esto Me ha mordido el sofá Es que el otro día Le llevo una foto en el sofá Hay gente que le dejará Suelto en toda la casa Otros en el baño Otros en la cocina Pues cuando te vas a trabajar ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vas a dejar el perro? Es que eso Lo tienes que pensar Antes de tener un perro Y le dije ¿Tú tienes caula? ¿Siete horas qué hago? Y le dije ¿Tú tienes caula? Y le dije ¿Tú tienes caula? Y le dije Pues tú estás tardando Comprar una Claro Es que la gente La hostia Vale Lidia HG La rabia es la única Obligatoria Me imagino que Estamos hablando De la vacuna de la rabia ¿Vale? Es la única obligatoria Ya que es asunto De salud pública Es Zoonótica Es decir Transmitible al hombre Vale Vale Alberto Núñez Bueno Lidia Gracias por la aclaración Gracias Vale Alberto Núñez Tengo la cama De la jaula Y otra igual En el otro salón Donde estamos ¿Es posible que confunda Cuál es su sitio habitual Y no que ir a jaula? Estas dos últimas noches Ha huyado varias veces Por la noche ¿Le quito la cama del salón? No A mí me ha pasado Cuando vamos a exposiciones Y subes el perro A la habitación Yo pongo ahí una manta Y el perro sabe Que asocia la manta A su sitio Y se queda a dormir No tiene por qué El perro yo creo que aúlla Porque prefiere estar En la manta del salón Que no en la manta de la jaula Porque se ve cerrado Pero no le vas El perro sabe cuál es su sitio Porque va a ver su cama Me da igual que hoy La pongas en el salón Y que mañana se la pongas En una habitación Lo mejor es ponérsela Siempre en un mismo sitio Pero yo creo que el perro aúlla Porque se ve encerrado El aúllido El aúllido Quique ¿Es porque está llamando la atención? ¿Porque quiere estar en otro sitio? ¿O es otro...? Porque está encerrado en la jaula Te digo el aúllido, ¿eh? Sí Pero es que hay perros Que empiezan ladrando Para que le suelte Se ponen a llorar Y luego se ponen a aúllar Es forma de hacer ruido Es una protesta Para salir de ahí Otra cosa es el gruñido Perdona, ¿eh? Que te corrija También es una manera de saludar Porque nuestros perros Nos saludan así A una de las ocho de la noche Y yo cuando llego a casa También aúllan Y ladran Y me cago en todo O sea Que como saludo ¿Vale? Siguiente pregunta Erika Garvin Mi pareja quiere que te pregunte Si es normal Que tenga la nariz fría Casi todo el día Sé que no es el tema Perdón La nariz fría del perro, ¿no? La trufa La trufa Si tienes al marido Con la nariz fría Dale calorcito Dale calorcito Si está la trufa fría del perro Vamos a ver Los perros Los perros En principio Tienen que tener la trufa fría Si es normal, sí Porque el pariente Tienen fiebre ¿No, Quique? Si es normal Que la tengan fría Es lo normal Que esté fría Sí Alberto Núñez Después de cinco días No consigo que se deje coger Tiene mucho miedo Es normal ¿Qué puedo hacer? Hoy hace tres meses Es cabri, dice Sí Esa perrita es nuestra Esta perrita Vamos a ver Esta perrita Llega a su casa ¿Vale? Y tiene una afinidad Terrible Esto sí que es raro Con su hija pequeña O sea La sigue a todos los sitios Juega con el star O sea Todo muy Todo con la niña pequeña ¿Vale? Porque igual la relación Creo que te mandé un vídeo ayer Al principio Cuando él va Claro ¿Qué pasa? Cuando una perrita Una cachorrita Está en el salón de la casa Y sus hijas juegan Así como A su altura La perra está jugando con ella ¿Vale? Le sigue con el rabo para arriba Tal En el momento que llega él Así tipo ogro Como Goliath ¿Me entiendes? Se acerca así Porque me mandó un vídeo Y claro ¿La perra qué hace? Pues 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 joder Es que Mira así Y ve a Goliath Entonces Se mete detrás Del sofá Y le reúne un poco ¿Vale? Bueno Un poco no Un bastante En el momento que la niña la llama Sale a toda leche A jugar con ella El tema es que Sí que es verdad Que hay veces Que un cachorro Depende a qué personas De la casa Hostia Parece que no les quiere mucho Y es verdad Necesitan Necesitan su tiempo Yo le he dicho Que Necesita el tiempo Porque claro Me ha mandado Como 15 vídeos O así O 10 vídeos Más o menos En 2 o 3 días Y la perra Tiene una evolución Yo le dije Que vea Perro Sácale todos los días 3 veces al día La perra va a la correa De puta madre ya Va con el rabo Para arriba por la calle Se ha encontrado Una hermana que su vecina Salen las dos juntas Y En esa actitud Está muy bien El problema Es con él O sea La mayoría De los problemas Que tiene la perra En casa Es con Con el Digamos Con el Con el chico Lo que tiene que hacer Es Actuar De una manera Muchísimo más suave Con ella Lo que sí funciona Es que la perra Vea Que La va a llamar Y no va a venir Vas Coges a la perra Te sientas en el suelo Te pones la perra Encima tuyo Y a jugar Acaricias No, no a jugar La acaricias Te pones a abrir la televisión Y que la perra Vea Que encima de él No va a pasar nada Tiene que hacer Que esa perra Coja confianza con él Que la va a coger Con el tiempo Sería un poco Como que Para que la perra Coja confianza con él Que se ponga A nivel de su hija No, te sientas en el suelo Te sientas en el suelo Y te pones a ver la televisión Con la perra Entre las piernas Pero tienes que ir A cogerla Porque no va a venir A donde ti Tienes que ir A cogerla Te la pones encima tuyo Y te vas a estar aquí Quieta Y ves que no pasa nada Y te estoy acariciando Y la tocas la tripita Y hacer Y hacer Sentir a la perra Que se sienta bien Y la perra Va a ir diciendo Coño, pues Con este tío No se está mal Fíjate Estoy aquí Me está acariciando Y luego Pues claro Tiene que ir con un plus De suavidad Porque si la perra Le tiene miedo a él Le duele el tono de go No es miedo Es como que pasa Un perro Que es asustadizo Por ejemplo Una chica Que nos ha preguntado Un perro que es asustadizo Es asustadizo Con todos los miembros De la familia No de repente Es selectiva Con este sí Bueno Pues un perro Un perro que sí es miedoso Y sobre todo Un perro de aguas Con todos los miembros De la familia Eso sí es un problema Sí Eso sí es un problema Yo he visto muchos vídeos De esta perrita Muchos Que me ha mandado Y la perra No tiene un problema Es más Su vecina Que tiene ya Mucha experiencia con perros Me ha dicho Que no, que no Que no Que la veo bien Que va cambiando También estuvo encerrada Un poquito en casa ¿Sabes? Durante unos días Lo que hemos hablado Al principio El problema Es que es verdad Que de repente Un cachorro Esto sí ha pasado Sí me ha pasado Más veces Que de repente Un cachorro A una persona Concreta Parece que no Que no le No le gusta Bueno Pero Si es un cachorro Y es tu casa Va a ser algo temporal Cierto es Que todos los perros En casa Tienen más feeling Con una persona Que con otros Pero admiten a todos En mi casa Todos mis perros Admiten a mi mujer Y a mi hija Claro Pero hay perros Que tienen más feeling Con Estela Hay perros Que tienen más feeling Con Irene Hay otros perros Que tienen más feeling Conmigo Eso es lógico Igual que lo tienes tú Con las personas ¿Tú crees? Tú por ejemplo Con esta perra ¿Tú crees que Que una perra Una cachorra Que tome un poco Como su líder Como su amo Para hacer el vínculo ¿No? Un perro de agua ¿Tú crees que Cuando toma un niño Joder Yo pienso que Cuando un cachorro Toma un niño Como líder Esa cachorra No es miedosa ya De por sí Porque ha cogido No, es que Es que ese niño Lo está haciendo De puta madre Es que esa niña Yo he visto a los niños Que tienen un feeling Brutal Con los perros Esta perra O sea Imagínate si tiene feeling Que la perra Intenta jugar Al pilla pilla Con ella ¿Sabes? O sea Esas actitudes Que tienen los perros De agua de jugar Que todos los Estaban Tú piensa que No sé los años Que tiene No sé los años Que tiene la niña Pues tendrá Siete añitos O así Pero La perra La ha tomado Como un referente De juego Va a ser una perra Va a ser una perra Que va a seguir siempre A esa niña Sí Pero esa niña Nunca va a ser El líder De esa perra El líder De esa perra Va a ser él Y si no Al tiempo Me lo dirá ¿Y por qué No la acepta ahora? Pues será Por su forma De ser Por... Joder Es que ¿Qué piensa el perro? Es que igual Tampoco le ha dado La opción Ya te voy a mandar Ya te voy a mandar Estos vídeos Que tengo Que tengo bastante Para cronológica Igual él tampoco Le ha dado la opción A la perra De ver Que conmigo Realmente no pasa nada Porque si la perra se esconde Y yo voy detrás de ella La estoy acosando más Puede ser Y luego la frustración ¿Puede ser Que la niña le vea Como si fuera otro cachorro Y juega En igualdad de condiciones Y con él No se quiere acercar Porque le ve más Como un adulto Y... No, no No creo que vaya La cosa tan... No sé Yo nunca pienso Que las cosas Van tan allá Yo creo que es que Que él quiere coger A la perra La perra se esconde Y la frustración Sin darte cuenta A las personas La coño perra esta Pero por qué me tiene miedo a mí Y la cogerá en brazos Y decir Pero por qué me tienes miedo a mí Si yo a ti te quiero mucho Y la estás acojonando Mucho más Aún todavía ¿Sabes? Mira, voy a leer Otro mensaje Que ha puesto Alberto ¿Vale? Es la frustración Que puede tener él Vale Os leo del mismo De Alberto ¿Vale? Pregunto Hoy Cadri hace tres meses Lleva con nosotros Cinco días Ha salido a la calle Cuatro o cinco veces Por día Dos veces al colegio Con otros familiares Se ve de vez en cuando Espera, eh Espera Que se me ha ido Ha salido a la calle Cuatro o cinco veces por día Dos veces al colegio Con otros familiares Se ve de vez en cuando Es normal que me tenga miedo Y... Ay, es que sé Cada vez que llega un mensaje Se me sube Eh, es normal que me tenga miedo Y no deje que me acerque Claro, eso no le pasa a él ¿No? Es que claro Hay que ser acojonante Ver los niños Donde la perra Se lo reacciona Eh, eh Reacciona con él Eh, esquiva ¿Vale? Que esa es la palabra Y en cambio Con otros perros Que vienen Eh En la calle Con la correa Con la fies Y en puta madre Con la niña Devoción con ella Incluso con el rabo Que ya sabemos La actitud de las cosas Es muy importante Entonces En todo momento En todos los vídeos Le veo con actitud positiva Pero es verdad Que cuando él se va a acercar Hostia No quiere con él, macho ¿Sabes? No quiere Pero no sé No tiene un razonamiento De por qué Eh Claro, cuando un perro Es asustadizo Es muy miedoso Y muy tímido Lo es con todo Con el entorno Nunca va con la gente Sí No solo con una persona Hostia Está claro Está claro Que a la perra eso Se la va a quitar Porque Se va a cansar De verle a él Todos los días En casa Que necesitan tiempo No Necesita su tiempo Yo creo que Ahora con el cuidad Los tiempos Es que Se tiene que sentar Con ella A dar la confianza Eso es Es que Sentarte No hablarla Es sentarte No hablarla Te sientas Apoyas la espalda Contra el sofá Te tiras en la alfombra Pones la televisión Y te cojo Porque no va a pasar nada Te pongo Y te pongo 15-20 minutos Acariciándote Sin acariciar Que te quedes quieta Encima mía Así que no te voy a molestar Tú estate aquí Que no te voy a molestar Y la perra Y la perra irá cogiendo Va a ir cogiendo Confianza con él Pero lo que sí Y lo que yo creo Que influye mucho Es que aunque él diga No, ¿qué va? Que la frustración Que pueda sentir él Esa frustración De coño Porque Joder Es una perra que yo quiero Porque estoy viendo Que mi hija es feliz Con la perra Es una perra que me gusta Porque coño Esta perra Me tiene a mi miedo Entonces Esa frustración Pues también influye A la hora de cogerla Porque Es que ha puesto Que ha cogido a la perra Y ha dicho Pero coño ¿Por qué me tienes miedo? Y ese Movimiento Que tú le estás haciendo Con cariño A la perra La estás acojonando más Que vaya muy suave Sobre todo Ni que decirlo Que le dé las comidas a él Que la saque a la calle Y que invierta el tiempo Él Porque el tiempo O sea La niña ¿Qué estás oyendo? ¿Las comidas tú? Eso Sacarle Va a ir Garbi un momento A ver a Ivonne A ver qué tal está A ver qué tal está ¿Puedes los mensajes tú? No Bueno Vale Voy a ver a Ivonne Mientras estés Vale El chico Eloy Nos ha vuelto a contestar ¿Vale? Vale A ver La pregunta de Eloy Para recordar La pauta es a seguir En perros de agua Asustadizos ¿Vale? Le hemos preguntado Que cuántos años Tenía el perro Y tal Entonces Dos meses y medio Llegó a casa Con dos meses y medio Llegó a casa Antes del confinamiento Lo llevaba por el buen camino Pero ahora Dio pasos hacia atrás Ahora tiene 16 miedos Miedo A ruidos básicamente Ahí os dejo 16 meses ¿No? Sí O sea Tiene ya 16 meses Pero le ha pillado Los dos confinamientos Que entre el segundo confinamiento Mejoró Pero que ahora Ahora ha vuelto otra vez El confinamiento Ha jodido los perros ¿No? Mucho Mucho Sobre todo A los Sobre todo A los perros de aguas Con otras razas No te pasaría ¿Vale? Pero un perro de aguas Como sea un mínimo sensible Me da igual Que en casa del criador Haya subido la torre inferia Y haya escuchado 20.000 sinfonías Que si tú tienes al perro encerrado Con tres meses Un mes Un mes En tu casa Va para atrás Y el que me diga Lo contrario Bueno Vamos Puede pasar Con un perro El confinamiento Afecta a personas Luego Mira Y luego Y luego No todos los perros Son iguales Y no todos los cachorros De una camada Son iguales A mí eso de que Que ha habido gente Que me ha dicho A mí A mí A mí ¿Qué más me da? A mí El perro mío Está sin salir un mes Y sale a la calle Y como si nada Sí, ese Pero de una camada De cinco cachorros Los cinco no me lo creo Que sí, hombre Que sí No me lo creo Cada perro tiene una personalidad Y en todas las camadas Está Algún perro que vale para show Algunos perros que no valen para show Algunos perros que valen para trabajo Y algunos perros que valen para compañía No me creo que de una camada Todos los perros sean de show O todos los perros sean de trabajo Va, eso está No me lo creo No me lo creo No me lo creo Por eso Por eso me hace mucha Mucha gracia Cuando La gente Dice No, no Lo mío no se va a asustar de nada ¿Por qué? No, es que los padres nos asustan Y es que yo Hasta los tres meses Les he puesto todo tipo de pruebas Y Si llega a un piso De ochenta metros cuadrados Y está quince días Sin salir del piso Igual ese perro sale Y lo tolera Pero hay otro que va a ir para atrás Es el confinamiento El confinamiento Ha jodido perros ¿Qué tiene miedo a ruidos? Pues en casa Que es donde el perro va a estar más seguro Pues hace ruidos Hace ruidos Estela siempre hace la misma cosa A los cachorros Siempre Porque tiene mucho más paciencia Que yo Para el tema de los cachorros Va a abrir la bolsa de basura Por lo típico Que coge la bolsa de basura Que la sacudes Pues no es que la sacude una vez La sacudes cincuenta Y se lo hace para el perro Y yo sé que hay mucha gente Que dice No, no Abre la bolsa de basura Con cuidado Que si no el perro se asusta ¿Cómo que el perro se asusta? No pongas la música muy alta Porque como tengo entendido Que los perros Escuchan muchísimo más que nosotros Le molestan los tímpanos Esos son los perrores Joder Es que vas sumando Pequeñas cosas Y entonces Eso es un problema Que el perro iba bien Y que ahora tiene 16 meses Y que ha vuelto para atrás Bueno, vale Peor habría sido Que ese perro Desde los 3 meses Hasta los 16 Hubiera tenido miedos Eso sí hubiera sido un problema ¿Tú crees que no puede solucionar? Lo que no podría solucionar Con un perro de aguas Con otro perro igual sí Pero con un perro de agua Lo que no solucionas Es un cachorro Que tiene miedo a algo Desde los 3 meses Y tiene 16 meses Si lo sigue teniendo miedo Date por jodido Ya Es muy verdad Date por jodido Porque Podré disimular el miedo de mi perro Pero el perro va a tener miedo Pero si no ha tenido Pero si no ha tenido Si primero no tenía miedo Mete solo al perro por el morro Para que no lo tenga miedo Felicita al perro Cuando veas tú Que ya ha pasado el problema No felicitarle En medio del problema Porque claro Es que es difícil explicarlo Porque hay que explicárselo A particulares Que no han tenido otros perros Si se lo explicas A gente Que ha tenido perros Pues empezarías a hablar Cuando metes al perro En conflicto Le tienes Luego hacer una liberación Pues entonces Es como todo Hay niños Que van a ver Los fuegos artificiales Con cinco años Y si les encanta Y luego a los diez años Como tienen sentido Mar del peligro No quieren ver Un fuego artificial Y luego los trece Les quieren volver a ver ¿Vale? Otra cosa es que tengas Fobia Un niño A los fuegos artificiales Desde los tres años Hasta los veinte años Va a tener fuego Toda la vida Eso lo va a tener Toda la vida Está claro Vale Y nos vamos a despedir Ya con uno de los mensajes ¿Vale? Porque ya son las Son menos cuarto ¿Vale? Entonces Hoy hemos empezado Para mí Bueno Pero ya Pero bueno Hemos hecho Catorce y veinte Tengo que ir a ver Los cachorros Que todavía no sé Si tengo machos O tengo hembras Ni los han mirado No, no me ha dado tiempo No pasa nada Está Estela Allá abajo Así que no pasa nada Vale Antonio Verano Esto sí que es verdad Que nos lo ha preguntado Mucha gente Buenas noches familia Buenas noches ¿Puedes comentar algo Sobre los problemas Que tienen los perros Hoy en día Tras el confinamiento De cachorros Acostumbrados A hacer necesidades En casa Y ahora son incapaces De hacerlo en la calle Solo si Es su área de confort Si primero lo hacía En la calle Lo va a volver a hacer En la calle Lo que pasa Que igual El paseo Yo entiendo Que es un cachorro Que le ha tenido En el confinamiento Y está haciendo Las cacas en casa Sí Porque no la han sacado Porque no la han podido sacar Porque no la han podido sacar Le va a costar Pero es que Pero No es que le vaya a costar A ver Vamos a ver Es que yo lo veo todo Como 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 Excusas Vamos a decir El confinamiento Al perro Si se le podía sacar Al portal 10-15 minutos O más Joder No está todo el día No está la policía En tu portal Tienes un montón de nación Ha dicho Estela Que todo controlado Que sigas hablando Sí, sí, sí Estamos viendo Con el otro móvil Tu parto Mientras 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 No me pegue una voz Es que está todo bien Y estando Están Estela La niña abajo Así que Va todo Perfecto A lo que volvía A lo que volvía Del confinamiento A los perros Sí se les podía bajar Sí se les podía bajar Pero bueno Pues si no ha bajado Tienes ahora Trabajo doble Pues en vez del paseo De una hora Porque son muy cabrones Dices tú Es que en casa No me aguanta nada Pero le bajo a la calle Una hora y me aguanta Y según entra en casa Mea Sí Y dices tú Qué cabrón Es que A mí me ha pasado con cachorros Al principio Que les llevas a la calle Y no mean Estás dos horas en la calle Y no mean Y llegan aquí a casa Y nada más tocado El jardín de casa Echan la monumental Pues es lo mismo Paciencia Paciencia Y paciencia El perro Todos los perros Van a acabar cagando Y meando en la calle Sobre todo Cuando sean adultos Igual en el pist De otro perro La caca de otro perro Lo que pasa Que hay que dejarle Solo el pist De otro perro Y si tú le ibas A un parque de perros Un perro va a mear Yo creo que Que se ha quedado corto Este vídeo ¿Vale? Porque Es verdad Que es una problemática Que es difícil Luego Es difícil generalizar A todos los cachorros Y a todos los perros En el mismo saco Porque cada uno Tiene una mente diferente Hay más preguntas ¿Vale? Por ejemplo Voy a leer Es que claro No nos va a dar tiempo Si nos vamos a que Estar a las 12 ¿Vale? Yo prefiero que el lunes Es que viene Lo retomamos Si queréis Y hacéis Pero Es que Claro Yo antes he puesto Venga Poner preguntas La gente no preguntaba Entonces Estas preguntas Están súper bien Pero joder Hay que ponerlas Desde el principio Pues entonces Si eso En un siguiente Se hace Respuesta De todas estas preguntas Claro De preguntas De cosas Mira por ejemplo Yo tengo un problema Que cada vez que me voy No para de ladrar Mi hijo con 9 años Era el responsable De bajar aquí Ha ido a la calle Y le tuvo siempre El mismo respeto Que a nosotros Claro Pero Son cosas Que la gente Cada perro también Es un mundo Es un mundo Carlos Cabrera Mi perro de cachorro Tenía la casa para él Y no rompió nada Claro Pero todo el mundo Es igual Y luego este Carlos Cabrera Tiene mucho Mucho feeling Con los perros Porque es un perro Ya sabes quién es Sí, sí Perfectamente Sé quién es Tiene unos perros pintos Eso es Luego por ejemplo Mónica Iglesias Pero escucha Carlos Es un perro De todos los perros Que has tenido Seguro Que no te lo hacen todos Es que Por eso no se puede Siempre Es decir Es que mi perro Nunca me ha roto nada Es uno Hay perros que no lloran Por las noches Hay otros que sí lloran Por las noches Hay perros que quieren trabajar Hay otros perros Que no quieren trabajar Cada perro Como las personas Como las personas Cada perro es un mundo Mónica por ejemplo Me pone ¿Puede influir el olor? Me explico ¿Depende de la profesión? ¿Uno puede coger olores? Es muy buena pregunta esa Pues yo no la he entendido Yo tampoco he entendido nada Por ejemplo Eres pastelera ¿No? Sí Y llegas a casa Olviendo pastelito Claro Eso gusta Eso gusta Eres mecánico Ella pregunta Que si verdaderamente Igual hay un olor Por medio de una profesión Una profesión que tengas Que pueda influir A que el perro te pueda rechazar Por ejemplo Pero te puede rechazar un día Porque luego ese perro Se va a acostumbrar A ese olor tuyo O sea Es que tampoco tiene No la había cogido Tampoco Pero bueno Sí Eres un rubia Es una enfermera Una persona que trabaja en un hospital Igual viene a pasar Con un olor A hospital puede ser Que tenga un olor particular Porque yo llego a casa Con un olor hospital Y ningún perro me ha rechazado No, no Porque a ti te tienen Vamos Mucho respeto A nosotros nos quieren Porque olemos a mierda Claro A nosotros nos adoran Olemos a cacas ¿Eh? De cachorrillos ¿Que sí? Sí Vale Bueno Entonces Fique ¿Tienes algún plan El lunes que viene? Ya miraré mi agenda Ahora sabemos funcionarlo Ahora ya sabemos Ahora no vamos a necesitar una hora ¿No? Ahora no necesitamos una hora No Vale Pues entonces Sigo leyendo Ha estado genial Súper entretenido Muchas gracias Quique Me quedo mucho más tranquilo Después de tus palabras A seguir trabajando Más mensajes para Quique A ver Muchas gracias Eh Había uno por aquí Que me ha gustado A ver si lo encuentro Pero es que Es que hay 229 mensajes Madre mía Pero si os dais cuenta Eh Aunque son diferentes Problemas Vamos a decirlo Es todo lo mismo Es todo lo mismo ¿Tú crees que Como consejo Como consejo A una persona Que no ha tenido nunca perro Y sea su primer perro de agua Eh La palabra De mejor consejo Puede ser Que tenga paciencia Paciencia Vamos Asegurada Pero lo que tiene que tener Lo que tiene que tener Es constancia Teniendo Teniendo constancia Y Joder Y ser un poquitín Militar En el sentido de Es tu rato De ir a la jaula Es tu rato De ir a la jaula Aunque estamos Ahora aquí Muy Muy a gusto El problema que tienen Con los cachorros Son Los lloros Caca Y pis Luego llegamos Con que sale al parque Le llamo Y ni me mira Que si se relaciona más Con un perro Se la relaciona menos O que cuando pasa Una persona Les gruñe Pero constancia Si tienes constancia Con todo Es que va a ser más fácil Y el perro Te va a respetar Y no te tiene que respetar Porque le Le abaniques Que de vez en cuando Nos estamos ¿Por qué está Venga a cantar El gallo? Sí, no Le estoy Le estoy Le estoy Le estoy Le estoy Escuchando Le estoy Escuchando ¿Sabes? El gallo A ver Trae al gallo El gallo Trae al gallo Para acá Este gallo Venga a cantar Y viene A cantar Porque es una Súper anoche Da igual Cada uno canta Cuando quiere ¿Qué hacemos Quince Para que el gallo No cante? Ya os lo explicaré Cuando vaya Que con arroz Tiene que estar Buenísimo Voy a quitar esto De aquí Porque viene con el gallo Hay que joderse Ahí viene Ah, ese es el Que me gusta a mí Mira mi gallito Qué bonito es Mira qué gallo A ver si me va a morder Sí, sobre todo morder Mira qué gallo tú ¿Eh? Perros guapos Y gallos guapos ¿Eh? Estás flipando ¿No, Quique? La madre que te parió Mira qué gallito Mira qué gallito Más mágico ¿Eh? ¿Eh? Ahí le tienes Ahí le tienes Nada Pero no Escucha No puedo ir a la cazuela Le faltan A ver, calla Canta 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 Ahí, saluda, saluda Déjale que va a cantar Calla Que no le llamas con un perro Bueno Ahora, ahora, ahora Ahí le tienes ¿Eh? Como cague Flipas Eso seguro Ahí le tenéis Mira qué mágico Ahí está Mira cómo mira la cámara Este la dio a alguien Que se moría Se me moría Sí Mira, mira, mira Si baila y todo, macho Es flamenco Es flamenco Mira Levanta el ala Como diciendo quito Es que ve Ah, bueno, espera Mira aquí Sí, ahora cógele Ahora cógele Mira aquí Cabrón Mírale 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 Ahí está ¿Has visto? Mírale 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 No sé si se ve No Aquí sí Sí, sí, sí Mira, mira Mira cómo hace con la Ahí está Mira cómo mueve Cómo mueve el cuello Mira cómo baja la Cómo mueve el cuello Ahí va Ahí va Ahí está Cucu Este no se ve Cucu Cucu El otro El otro Este también es español Ahí lo tienes Mira, mira A mí no me muero Mira, mira Va por ti, Iglesias Va por ti El cabrón ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el jefe ahí? ¿Eh? ¿Quién es el líder? Hay que tener cuidado Porque hay que ponerse gafas Con estos, ¿eh? Esto no es broma, ¿eh? Bueno, chicos Vale, espera Ya, ¿quitas el gallo? Que me da miedo Bueno, chicos Bueno, chicos Pues nada Ya nos despedimos Hoy ni mi consejo Ni nada Que no me lo he preparado No me he dado tiempo Mira qué más A mí me encanta Me dan miedo Quieto ahí, quieto Está la gente flipando, ¿eh? Bueno, ¿me dejas hablar? Sí, qué bonito ¿Eh? El próximo día os enseño otro Que tengo Bueno, ¿qué? ¿Me dejas despedir el vídeo? Sí, sí Bueno, con el gallo curido Ahí está el gallo Con el gallo curido Es que tiene mala ocio Se tiran en los ojos Se tiran en los ojos A ver, ponte ahí ¿Qué no? Ponte gafas Toma mis gafas Póntelas Bueno Soy Héctor Ahí lo tienes Bueno El lunes Joder, qué mareo esto El lunes que viene ¿Has visto por qué no veo alcohol? ¿Has visto por qué no veo alcohol? Oye, mareo tú El lunes La mareo entra El lunes que viene Con Quique ¿Vale? Vamos a seguir hablando Sobre estos temas Así que dejad en comentarios Lo que queráis Que podamos abordar Lo que más os preocupe De todos los mensajes Porque si no Tú no le tenés cuidado Es que quiere gustarlo Mira cómo te mira Pero a mí no me muerde Cuando le quiere comer A ti sí A mí no me muerde ni nada Bueno, chicos Pues nada Ostras Un gallo inglés de pelea No, español Es español Combatido español Muchas gracias Qué bueno lo del gallo Muchas Con nosotros no os aburrís nunca Eso me dijo a mí Héctor una vez Y me cago el día que me lo dice Vale, más mensajes Muchas gracias a los tres Por enseñarnos tanto Y tan buenos consejos Gracias, gracias y gracias Un abrazo Quique, un saludo De Richard Franco Muchas gracias Quique eres un crack Quique eres una gran persona No me conocéis bien No me conocéis bien Bueno Nos despedimos ya Y nos vemos el lunes que viene Claro Esa es el macho Y esta es una gallina Esa es la grita Cuidado, eh Esa como huele No la coges Esta es guapa, eh ¿Esta qué has dicho? Como huele No la coges Esta pone unos huevos Que están buenísimos Macho Esta el día que la asesé Dije que era un macho Es bonita, bonita Y más formal Mira, esta no me da Las hembras son más formales Bueno Pues bueno Hemos empezado un poco así Que parecía que nos centrábamos No, no Y tú denos a la leche Y al final hemos centrado, eh Es una carácter, hijo Tengo carácter combatiente, ¿no? Te voy a tener que sociabilizar un poco más, eh Sí, sí Pon en la correa y al parque Sácame los parques y todo eso No, a esta correa de pinchos La de pinchos Pues la de pinchos, eh ¿Eh? Mira cómo mira Pues así todo el día Bueno, chicos Nos vamos, no, ¿qué? Así todo el día ¿Qué pasa? Mira, pues te cuidado, eh Mira Mira poco, eh Atentos Hay una cosa que es flipante, eh Atentos Se la pone así Mira, atentos, eh Atentos No lo vuelve a hacer más, eh El dedo despacio, muévele, eh Mira, eh Atentos Despacio, despacio Es que está muy lista la cabrona, eh Despacio Espera, eh Yolanda dice Ya sabe posar Qué graciosa la gallina La vamos a llevar a la exposición La estoy notizando Espera un poquito Tachá Tachá Somos la hostia, eh Bueno, chicos No, Heidi No te perdono Que cuentes Que le doy perfiles a Otto No he dicho el nombre No he dicho el nombre Ella lo ha dicho ella Ya lo ha dicho ella Yo no he dicho el nombre Yo no había dicho Yo no había dicho nombre No es mi culpa El dano a los perros Percebes Solo puede hacer un asturiano O un alejo Eso es la hostia Y luego le pelas y las lapitas Va a la roca Y le pelas las lapas Y que se las va a dar a los perros Bueno, chicos Nos vamos Que tenemos el garrillón arriba Que está subida He subido toda agobiada Porque he hecho a Yvonne Que le hemos dejado arriba Y están Se han bajado unas almohadas Ellas al sofá Y están en el salón Con él cuidándole Claro Tú te puedes creer Si es que No hay nada como tener hermanos Para poderlos cuidar ¡Claro! ¡Bueno! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hasta lunes que viene, chicos! ¡Nos vamos! ¡Prometemos el día! ¡Adiós! Mira qué camiseta, eh El padrazo ¡Hasta luego! El lunes nos conectamos A las nueve en punto, ¿vale? ¡Gracias, Jique! En punto A vosotros Un saludo, familia ¡Cambio y corto! El lunes que viene Agenda ahí En la agenda ¿Eh? Cambio y corto Amigos del Plano de Angos Español A las nueve Ahí estaremos Bueno, un besito Gracias, Jique ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Gracias!